La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De rituales muy activos yo he recibido en el interior La belleza y el sentido de lo eterno Maduro el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción Yo voy al encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción Trepar cuando has elegido el árbol mayor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!